juegos olímpicos peligra la participación del dream team de usa el aplazamiento de los juegos olímpicos pone en duda la presencia del equipo soñado pese a la decisión del koi y del gobierno de japón de posponer los juegos olímpicos de tokyo para 2021 debido a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus en eeuu siguen sin tener del todo claro que los jugadores de la nba puedan acudir a la cita olímpica según declaraciones de jerry colangelo director gerente del usa básquetbol a la agencia asociated press lo ideal para el combinado norteamericano es que los juegos olímpicos se disputaran en fechas similares a las que había programadas en 2020 es decir más o menos del 24 de julio al 9 de agosto esto se debe a que en caso de celebrarse en otra fecha los juegos podrían entrar en conflicto con el calendario de la nba es bastante simple o tenemos jugadores de la nba o no señaló colangelo si no los tenemos ya veremos otras opciones añadió el gerente quien ratificó tanto la continuidad de grec popovich al frente del equipo como la de sus ayudantes steve kerr joy pierce y jai rick grec popovich mantendrá las riendas del dream team hasta los juegos olímpicos el acuerdo con el coach expiraría a finales de agosto de 2020 después de que el conjunto norteamericano concluyera su participación en tokio sin embargo al aplazarse el certamen se llegó a una renovación para que permanezca un año más los compromisos que todos asumieron para 2020 siguen ahí estamos todos y estamos comprometidos comentó el dirigente de baloncesto de la eua jerry colangelo quien también oficializó su permanencia hasta la próxima justa veraniega